Duela quien le duela, el Perú, discúlpame, la salsa está muerta en el mundo entero. Los únicos dos países que consumen salsa es Colombia y Perú, no hay más. Pero señorita, pero si mi tema está saliendo en la radio, la gente salgo, huido, huido. Pero, ¿cómo es eso? Disculpe, señor, Adai no reconoce palmas ni aplausos ni... Pero, está, está, está saliendo todo este... Homie, 20 lucas. 20 soles me pagó Adai. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de TV en TikTok. El podcast donde vas a poder conocer a los creadores de contenidos y tus influencers favoritos. El día de hoy nos vestimos de salsa de rumba porque vamos a estar con una superestrella que ustedes lo conocen. Les aseguro que te conocí en las cucardas, te conocí y tú lo sabes. ¡Humbo congas con ustedes! Gracias, gracias, Udito, por estar acá. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal, Udita? Muy feliz, de verdad, por la invitación. Para los que no saben, Claudia es mi prima. Lo tenía que decir. Lo tenía que decir, se dijo. Me siento bien feliz, muchísimas gracias a los chicos de la producción, a todos por la invitación. ¿Qué tal, Udito? Bueno, vamos a comenzar primero por el tema de que... ¿Qué es lo que más resalta en ti cuando te ve la gente? ¿Qué cabello? Tu cabello, tu forma de vestir. ¿De dónde nace este look de Hugo Conga? Porque recordemos, vamos a poner acá las imágenes. Cuando eras pelado, cuando eras tu cabecita así toda peladita. ¿Y cómo has nacido este look tuyo? Claro, empecé, como tú sabes, en los inicios, empecé siendo pelado. Lo que pasa, como empecé bien jovencito, quería tomar una actitud o una postura o una presencia que se me vea en el escenario más mayor, más imponente. Por eso me empecé a rapar. Empecé a rapar. Y he estado bastantes años, como siete años creo, rapado, ¿cierto? Siete años. Después de la pandemia, ya quise dejar la música y me hice crecer el pelo. Pero por cuestiones no artísticas, sino que dije, ya fue, ya muchos años empujando el coche, empujando, empujando. ¿Pero por qué exactamente quisiste dejar la música en ese tiempo? ¿Tocabas en una orquesta pequeña? ¿Te dijeron algo? ¿O te pagaban bien? No, no, sino que tú sabes que la vida del músico es fantasía. Orgullo sí y riqueza no. Eso todo músico lo sabe. Es un poco triste, pero es ya abrirnos más fondo. ¿Por qué me dejé crecer el cabello? Porque ya estaba cansado de todo esto, de venir y tocar por un sencillo, no poder darle a mi hijo lo que uno quiere, ¿cierto? O sea, uno tiene un hijo y quiere darle, aunque sean cosas mínimas, qué sé yo, un juguete, caro, no sé si tan caro, pero 20, 30, 40, 50, y no tienes, no tienes, te sientes bajoneado, porque el mundo avanza, la gente avanza, tus amigos avanzan, otro está chambeando, otro es profesional, otro tal, tal, y te ve a ti chancando los timbales, chiqui, 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 chiqui. Y te das cuenta ahí, y vino la pandemia, de decir, ya me voy a dejar crecer el pelo. Y ¿sabes qué? Lo más curioso, me dejó crecer el cabello, me dejó crecer el cabello, y después de, bueno, vino la pandemia, y todo ese año he estado trabajando así como albañín, ayudando, pues, ayudante, etc., cargando, cortando fierro, yo soy soldador también, ayudando. La cosa que después de 7, 8 meses, un año, un chico me ve a mí trabajando en una obra, estaba cargando el desmonte, y me ve, me dice, se me acerca, oye, o compadre, o chino, o mano, ¿tú te pareces a un cantante que salía un pelado? Pero ya tenía el pelito, ya tenías grande, ya el pelito. Ya grande, ya. ¿Cómo? ¿Qué cantante le digo? ¿Tú te pareces? O sea, habla. ¿A quién? ¿Cómo canta? ¿Canta una canción? ¿A cuál? ¿Qué tema? Te conocí en las cucardas, pam, 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 y el puto, uy, 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 ¿te pareces a él? Igualito, era otra vez, te conocí, y le dijo a otro pa' mí, oye, uy, tiene su voz de ese cantante, ¿cómo se llama un cantante? Ah, pero no te había reconocido, solo pensé. No me había reconocido, como chambeábamos, yo ya no tocaba como 7, 8 meses, casi un año, de pandemia, y el pata agarra, me dice, ahí, uy, mira abajo, uy, sí se parece, y así, y de ahí, no le quería decir, después le dije así, sí, hermano, yo soy músico, y los muchachos de la obra me dicen, ¿qué haces acá con nosotros? Si tú tocas piano, tocas timbal, tú eres músico, tú compones. No, hermanito, ya me cansé de esto, yo, la vida, de verdad, oh, hermano, no, es vivir de apariencias, que uno, es bien, no, no quiero saberlo. Yo me dejé crecer, y además, yo me dejé crecer el cabello, y dejé vestirme así, porque supuestamente quería ya dejar todo, tener una familia, encontrar. Claro, claro, camufal, claro, o sea, para que te acepten, porque estar pelado con dos aretes, y la ropa que uno usa, y todo, es bien difícil, y aparte de la personalidad, que uno tiene, es un poco como que, es bien difícil. Pero, ¿cuál fue el determinante, en todo caso, que te hizo decidir volver a la música? Volver, después de, bueno, de todo ese, he seguido trabajando, y los muchachos me dicen, Ujito, es cumpleaños de, de, de mi, de mi esposa, te estoy invitando a mi casa, Cholito, ¿tú crees que puedes venir a cantar? No, hermano, yo no quiero, no, olvídate ya, ya fue, hermano, yo estoy haciendo estas cosas, quiero un tamibetito, y al menos poder hacer un, no quiero, hermanito, ve, pero, uno, no sé, me insistió tanto, ¿qué quieres, chameva pasado? Ya, pues ya, hermano, voy a ir. Y fui a cantar, ¿para qué? Empecé a cantar, pum, pum, toqué mis timbales, todo, el pata agarró, de lo que nos pagaban en la obra, me agarró, Cholito, ¿cuánto va a ser? No, no, como estaba acostumbrado siempre a, a como hice, a vivir de, 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 de honores, de, de mi pago, este, el aplauso, o una foto, ese era mi pago, no, hermano, nada, no, 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 así nomás, ya, ya me, me voy nomás. El pata me dio 150 soles, por cantar dos horas, dos horas. Ya era algo. 150 soles, antes iba con toda mi orquesta, y no cantaba ni un sol, así yo ponía de mi plata, y así poquito a poco. Así esto, chamé un día el miércoles, el pata me dio, hermano, el pata de lobo, oh hermano, tú, tú cantas así, así, es cumpleaños de mi, de, de, de mi primo, de mi hermano, y de cosas. Y de evento, 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 evento. Y así, poc, 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 mi pelo creció más, ¿cómo se había ido? Hasta que ya, pues, dije, estuve un mes más y medio, chambeando, poc, 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 mi número, mi número, poc, 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 mis temas ya empezaron otra vez, de lo que estaba muerto, yo estaba muerto. Tú estás hablando ahorita, como dices, con un, un, un muerto, ¿ves? Estaba muerto, muertísimo, enterrado. Mis temas, tenía sueños, tengo mi disco. Y otra vez empezó ya, to, 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 to. Dije, me voy a pintar el pelo por, por última vez. Le voy a dar, ya, le voy a dar la última a la música, ya, porque ya, ya estoy cansado de vivir de, 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 de alegría, así que, jugo con gas, jugo con gas. Estaba cansado de eso ya, hasta que. Que se dio. Se dio. Y obviamente el tema que volvió a sonar fue, te conocí en la, te conocí en la cucarra. Todo el mundo te pregunta, Hugo, de que cantes esa canción, que digas, de que fue una vivencia, lo has repetido. Pero lo que nunca has contado es, ¿qué? ¿Qué, de qué pasó con la chica de las cucardas? ¿En qué terminó esa relación? Me enamoré en un chonguito. No, mira, ya, bueno. Fueron pasando hasta que el tema se volvió a viralizar. Yo ni sabía y mi hermano me dice, Uy, estás un TikTok. Y ese TikTok empezó a subir con mi voz. Te conocí en la cucarda, pam, parán. Y la cosa que fue, to, 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 subiendo, subiendo, subiendo. Y vemos después, al rango de cinco meses, la chola chabuca, reventonazo de la chola. Ya. Espérate, espérate. Pero no me has contado qué pasó con la chica de las cucardas. No me va a dar la pregunta. Vamos. No, no, que llegue por pasos. ¿Qué pasó con ella? Te enamoraste. Bueno, ponemos todo ahí. ¿Qué pasó con la chica de las cucardas, cierto? La pregunta es si es verdad, es mentira. Me enamoré de Chonito. Rodrigo. Habla bien. ¿Qué pasó? En realidad, sí, sí estuve con una chica de ahí, de la avenida Argentina. Cuadra. ¿Qué cuadra es? Cuadra 10. Cuadra 10. Cuadra 10. Para la mano izquierda. Si vienes, le plazo de unión. Ya, no, es mucha información. Ahí nomás. Bueno, sí me enamoré. Me enamoré. Tuve una relación. Mi madre se puso en ese tiempo en contra. Como cualquiera, ¿cierto? Como yo. Es bien difícil que alguien te acepte. Y que se enteren que tu mujer es prostituta. Es difícil. Es bien difícil. Bueno, pasó, me enamoré. La cosa es que nos terminamos, pues. Y si tú preguntas qué pasó, volvió a chambear ahí. Y está chambeando. ¿Tú la habías sacado de ahí? Claro, vivimos. Por eso en la canción dice, te conocí en las cucardas, pam, parán, te conocí, tú lo sabes, pam, parán. Ahora me cuesta creer que conmigo tú jugaste. Pero, por ejemplo, ¿cuántos años ella te estuvo ahí trabajando? ¿Cuánto tiempo, más o menos? Ahí no, pues, ella estaba. Bueno, en varios sitios ya. Si quieres poner en varios sitios ya. Pero, más o menos, ella habrá estado un año y medio, así, más o menos. No, no le gustó la vida fuera de. No, pues, es que ya te acostumbras a ganar dinero. Así como el artista. Ya te acostumbras a que la gente ya, no importa si muero pobre, no me importa ya. El aplauso, el que la gente, un apodito. Tú lo has sentido ya con los hermanos ya de pensión. Bueno, ¿quién iba a pensar que me iban a conocer? Somos de ti. Claro. Amo tú. Y nos sorprendimos. Es que ese es el poder del TikTok y este poder te ha llevado a grandes sitios, como estabas comentando, ¿no? Con Ernesto Pimentel, con la chola chabuca. ¿Cómo es? ¿Cómo recibiste este llamado? Porque tú sacaste el tema del bebito fiu-fiu primero en salsa. Luego sacaste tu piches. Piches, 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 piches. Y ahí recibes. Y ahí recibes la llamada. ¿Cómo fue eso? El de piches. Primero fue el de... Primero en la chola chabuca de reventonazo. Entro por... Te conocí en las cucardas por ese tema. Y ahí me quedé. Me invitaron dos, tres veces. He estado como... Todo un mes. Como jugando. Te lo juro que no lo creía. Era un sueño para mí. Después ya he hecho lo de piches. Perdón. Bebito fiu-fiu. Ah, Bebito fiu-fiu. Para el papi y el escargo. Me invitaron al... A JB. No lo podía creer. Habló un bocón que sí. ¿Cómo? Uy, no sé. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Uy, me están llamando los canales. Me están llamando. Uy, no lo puedo. Y con mi hermano iba. De ahí... De ahí hice lo de piches. También me llamaba otra vez Canal 4. Y empezaba a hacer reportajes. Entonces se hacía un bito. Es de piches. Pero ¿cómo así nace lo de mi hermano? Fue la idea de mi hermano. Mira, a mí nunca me gustó hacer covers. Nunca. Yo no estoy en contra como esa gente ignorante que dice que los covers no. No, tranquilo. Mucha gente me hace, ¿cómo sé? Satanizado. Diciendo que... No, que hubo conga odio a los covers. Tranquilo, yo no odio a los covers. Porque yo también hago covers. Pero hago mis temas propios. Supongamos que tú me contratas en tu casa o en tu evento. Bacán, yo te voy a cantar mis temas más conocidos. Te conocí en la cucardas. El Aperetón y Cómo le digo a mis mujeres. Los más conocidos. Pero tampoco te voy a aburrir toda la noche con mis temas propios. Porque la gente también pide otros temas que conoces. Porque la gente te pide Oscar de León, te pide del Grupo 5, te pide de Aguamarina, te pide el Gran Combo. Y uno tiene... Y uno gira en base del público. Si fuera un loco, te canto mis temas. Y no es así. Pero además de que tú también construyes tus temas propios y no le temes a los... O no te gusta en todo caso mucho hacerlo. Dijiste también que no te animarías a colaborar con otros artistas de tu género. Tenemos grandes representantes Daniela Darkour, tenemos a Yajaira. Entonces, ¿por qué en un momento dijiste que no harías cover con ellos? ¿No sientes que te elevarían un poco la fama? Claro, no, definitivamente. Se ha transversado lo que dije también con las discotecas y eso de... Se han abierto muchos portales y muchas puertas se han abierto. Es que lo que dijiste fue un boom. Hablaste de un tema que, obviamente, la mafia en las discotecas, sobre los covers, sobre todo eso. Y lo dijiste abiertamente. Claro, es que es la verdad. Porque, mira, cuando tú... Te hablo yo en carne propia. Yo creo que fuera de que seas la conductora acá, somos primos. Y más o menos, ¿sabemos cómo las familias...? ¿Cómo funciona? Las discotecas te cierran totalmente las puertas. Y lo vuelvo a decir. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que me he vuelto más famoso y no me contratan las discotecas. Después de lo que dijiste. Después. El chiste era que te contraten. Y no me contratan todavía. Te pusieron la cruz. Me han puesto la cruz, nivel nacional. ¿Ninguna discoteca te contrata? Ninguna discoteca del Perú me contrata. Y esa vez que me presenté a una discoteca, fue porque el chico es mi seguidor. Jujito, yo quiero contratarte. Y ven acá a tocar tus temas. Hermano, tranquilo. Tampoco que yo soy Fidel Castro. Yo toco mis temas y se acabó. No, tranquilo. Yo toco un tema. Y de ahí el resto hago covers. Eso quería darle a la gente. Todos me cerran. Y me siguen cerrando las puertas. Pero sin embargo, me siguen cerrando las puertas acá en Perú. Pero mira, ya me voy de gira a Europa. ¿Cuándo te vas, Jujito? Me voy el 20 de diciembre. Mi primera gira. Tu primera chama. Tu primera chama. O sea, ¿a qué países vas a visitar? Suiza, Francia, Italia, España. Y Londres. Voy a dar clases, clínicas. Clínicas de percusión. Ah, maestro. Sabes que soy rapatún. Alguien que también le cerró las puertas a la salsa en el Perú fue Sergio George. No sé si tú has escuchado, Guito, de que él ha mencionado que para el Perú ya no tiene futuro la salsa. Que personajes como Marantoni han dicho, ¿qué haces ahí? Ahí ya no hay futuro. ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿La salsa tiene futuro todavía en el país? Mira, en primer lugar, duela quien le duela. El Perú, discúlpame, ¿ah? La salsa está muerta en el mundo entero. Los únicos dos países que consumen salsa es Colombia y Perú. No hay más. Así que alguien para que hable de Perú, de salsa, hay que lavarse la boca diez veces. Porque no puede ir hablando. ¡Bravo! Como tal, entonces no estás de acuerdo con lo que él ha dicho. ¿Cómo va a decir eso si las reproducciones botan millones, millones, millones de covers? Claro. Pero estamos haciendo salsa. No estamos dejando... Mira, te habla un músico, un compositor que hace temas propios y que no colabora. El Perú no colabora con mis temas. Pero yo saco cara por los covers. Porque los covers, gracias a los covers, está viviendo la salsa. Si no fuera por los covers... La salsa ya... La salsa ya solamente quería Colombia. Y nada, Perú gira en base. Y lo que es timba. El Perú es el país número uno donde consumen timba cubana. No hay más. El número uno. ¿Y tú vas a llevarlo a Europa en todo caso? Claro. ¿Pero te han contratado solamente colonias peruanas? Definitivamente estoy yendo para colonias peruanas. Pero estoy dando clínicas de percusión para la gente de Inglaterra, para españoles, para los europeos que van a ir a pagar su... Hablando de este tema de la percusión, tú has dicho muchas veces que los instrumentos son caros. Y esa es una realidad. Que traerlos desde afuera cuesta mucho. Y tú te has dedicado a poder estudiarlos y armar tus propios instrumentos. Claro. Porque acuérdate que la música es vibración. ¿Cierto? Y si le encuentras lógica, medidas y timbres, puedes localizarlo en lo que tú quieras. Sacas nomás las medidas y lógica. Y también con el estudio que uno puede tener. Y ya empieza a salir un instrumento. No hay que verle seis pies al gato. ¿Tu tallercito dónde es? En mi casa. En el quinto piso, ¿sí? Bueno, cuarto piso. Piso 12. Piso 12. Con los instrumentos, con la gente de artista. ¿Cierto? Por ejemplo, veamos. El parante. El parante del platillo. ¿Cierto que el platillo es así? Claro. Es un platillo. Sí. Así, un plato. Y viene el parante. Es un trípode. ¿Cierto? Como esos trípodes. Ya, yo lo que hice. No lo que inventé, ojo. Sino lo que yo hice es, es quitarle ese parante. Y hacerle, para que ese parante no se lleve el músico. Es muy pesado. Lo hice que se vuelva de este tamañito, que se agarre a clap y acá sale un parante. Y eso ha sido muy. Tú dirás, disculpa Hugo, ¿tú lo has inventado? No, eso lo vende, hay marcas importadas, pero está como 350 soles. Y cuando psicotrato Huguito con gas, ¿a cuánto me lo puede dejar, por ejemplo? ¿A cuánto te puede dejar qué? ¿El show? No, tus instrumentos, Pesuguito. Ah, ya, ya. Por ejemplo, eso está a 350 soles, lo que lo venden importado. Yo le vendía a las personas, a los músicos, a 70 soles, 80 soles. Y lo mismo. Claro que el importado tiene cositas más finas, detalles más finos. Es la marca también. Es la verdad. Pero el mismo era el mismo. ¿Y todos los instrumentos de tu orquesta, o al menos la mayoría de percusión, los manejas con tu orquesta? Casi, yo siempre lo hago. Ya llegué, creo yo, a la excelencia de poder, de no comprar los instrumentos importados. No los compro, yo mismo los hago, yo mismo hago mis campanas, mi chachá, todo. Lo que sí compro son los platillos, porque todavía no, yo creo que voy a hacer platillos. No llegas ahí, no llegas ahí. No, esas aleaciones, ya, eso no. Pero de repente puedo hacerlo, pero no, no, no es. Vamos a la historia detrás de tu cabello, Huguito, porque al inicio nos habíamos pasado, pero no comentaste por qué se te dio la idea de hacerte tantos colores, por ejemplo, de pichas, cuando te pusiste toda la cabeza de boxeo. De boxeo, de boxeo. Y subiste todo el proceso a tus redes sociales, por eso te hiciste. Subí de peso, todo. Todito, o sea, te metiste en el personaje. ¿Cómo fue todo ese proceso de grabación? Bueno, tan sencillo, ¿sabes con cuánto? Mira, ¿y sabes qué es lo más curioso? Que fue una producción de, ¿de cuánto platón? Al toque, al chítero. Dos, dos, cien, quinientos soles. ¿Con quinientos soles? Con quinientos soles hice una producción que tú estás viendo todo eso. Bizarra, pues. Me pinté el pelo, saqué el concepto, ya, vos se tiene su, su, su caparazón, ¿sí? Ajá. Ya, pum, me lo decoloro, pa, pum, me lo hago como él. Claro, de caparazón, pum, pum, como tenía mi cabello chacalonero. Ajá. Lo afeité, pam, pum, me puse mi ropa para simular boses. Claro. Pum, pum, busqué, buscamos la localización. Era, este, una huaca en Jicamarca, ¿cierto? En Jicamarca, las huacas. Como Machu Picchu. Sí, pues, porque justamente estamos viendo, estamos viendo las imágenes de todo lo que fue tu videoclip y pusiste al ron, todo el espacio, el piano. Y tú cantando y con sentimiento. Mira, Claudita. Y te comento, lo más, lo más curioso de todo eso es que tú sabes que ese es patrimonio cultural. Claro. Y cualquiera no puede pisar ahí. Pediste permiso. Yo fui así como cualquier persona. La cosa que estaba en los del Ministerio, los del Ministerio, pues, de Cultura. Y me estaba metiendo ahí, la cosa que no ve y me dice, ¿sabes qué? Entonces, no puedes pisar ahí. Pero igual yo no voy a destruir, voy a hacer, solamente toma. La cosa que el señor, el que estaba ahí con los fiscalizadores, agarrando. El señor, muy buena gente, por favor, maestrito, no te preocupes. Y yo sigo tu vida y todo. Anda, anda, no. Por favor, muchísimas gracias. Ya, toquen. Empecé a grabar. Piches, piches, piches. Y así salió, mira qué bonito, qué bonita historia. En todo caso, recibes más apoyo de tus fanáticos, de la gente que te sigue, que de muchas empresas en el país de la música, ¿no? Y ahora, claro, ahora te quiero comentar algo, por ejemplo, de mucha gente me dice, oye, tus temas, mira. Dale. No entiendo cómo es esta situación, esta situación de M con Abdai. Yo soy socio de Abdai y no hace un año. ¿Cuántos años? Siete años, creo, no sé. Más de diez años, creo. Yo soy socio de Abdai. Como tú te das cuenta, toda la gente me dice, te conocí en la cucarda, mi tema ha salido en la tele, hasta en la radio lo han puesto. Y yo he ido a cobrar Abdai mi plata. O sea, supuestamente porque todo el mundo, todos los artistas nos conocemos. Claro. Y cada fin de año, ¡Huguito! O día vas a salir y rezo, ¿ah? Fin de año. Ya tengo un gira Abdai todavía. ¡Huguito! Vas a salir y rezo. Puta, tu tema está sonando, compadre. Te he escuchado en la radio, te he escuchado en esto. Y tema propio, yo lo he compuesto todo por la legal. Y estén Abdai. Y yo fui el anteaño pasado a Abdai a hacer mi cola. Y todo el mundo, ¡Huguito! Bien, hermanito. Ahora sí la hacen. Y yo así, ya estaba... Pechón, pechón. ¡Huguito! Mínimo te vas a sacar tu 20 lucas. No, sí. Con 10 lucitas me conformo. 10 lucitas también no hay que ser bien. Estoy haciendo mi cola. Lo vi también. Había varios artistas. O Ciguar. Estaba haciendo mi cola ahí. Esperando. La cosa que... La cosa que... Llegué, llegué, llegué a esto. Y dije, ¿sus documentos, por favor? ¿Sus documentos? Sí, acá está este es mi documento. ¿Sí? ¿Cuál es su obra musical? Ah, la obra más exitosa que tengo es Te conocí en la Juzgada, tal tema, tal tema. ¿Pero recibiste al final algún tipo de regalías? Claro. Le dije, señorita, sí, acá está mi documento. Sí, acá está. Ah, sí, acá hay un monto. Acá hay un monto. Ah, ya, muchas gracias. Y me saca el papel. Firme, por favor, y yo firmo. Sí, acá está. Le vamos a dar el efectivo. Ah, perfecto, mucho mejor. Y me da 20 soles. Y yo agarro. Eh... Sí, gracias. Eh... Señorita, disculpe. Se han equivocado, me dan 20 soles. A ver, perdón, disculpa, disculpe, señor. Ajá. No, será 2.000 por lo menos. No, son 20 soles. Pero, señorita, pero si mi tema está saliendo en la radio, la gente salgo... ¡Uy, no! ¡Uy, no! Pero, ¿cómo es eso? Disculpe, señor. Adai no reconoce palmas ni aplausos ni... Pero... Está... 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 Todo este... Homie, 20, Lucas. 20 soles me pagó Adai. Nada más. Nada más. Por eso te... Pero este tipo de... Bueno, el tema de discusión de Adai ya va más allá de lo que uno puede hacer, lamentablemente. Pero, como tú estabas mencionando, al menos la popularidad de TikTok, de las redes sociales que te ha dado, te va a llevar a Europa. Y allá te vas a poder hacer otro tipo de nombre. Pruebes por emocionarle a la gente, háblale a la gente de Milano, de Francia, de Suiza, que vas a estar allá. Dile a todo tu público, directamente a la campaña. Gente, por favor, voy a llevar... Me voy a descargar el yape italiano, el yape europeo. No, nada. Decirle que el show que van a ver va a ser... Voy a tratar y voy a hacer el show más grande que pueda hacer en mi vida. De repente serán... No serán ni mil, ni quinientas, ni doscientas, así sean veinte personas, pero esas veinte personas están consumiendo música propia y hecho por un peruano. De repente no llegué, de repente a hacer un boom, nunca. Pero lo que sí voy a decir es que yo ayudé ahora a la otra industria, yo ayudé a la industria de la salsa con los temas propios. Fui el único en Perú. Y tampoco eres uno de los artistas peruanos, como dijiste, que no necesita de algunos temas radiales para poder sonar, porque las redes sociales te lo están dando. Las redes sociales me lo están dando.